Venga, venga, la uno. ¿Qué onda? Escribimos en un nuevo video. Estamos acá en Minecraft y me acabo de dar cuenta que aparecimos estos. Y también que estoy un poquito colgado con los videos. Son las 8 y 5 de la noche. Tendría que publicar este video a las 7 o a las 8. Que nunca llego porque grabo tarde. Son las 8 y 6 de la noche grabando hasta ahora. Soy especial. Así que no sé por qué me morí. Vamos a llegar con este capítulo de Minecraft que va a estar buenísimo. Es que ni siquiera sé. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Quién me pasó? No sé quién me pasó. Básicamente no sé quién me pasó. No sé quién me pasó. Acá puse un detalle muy importante. El hub grande. Esta cosa acá abajo. Esta cosa acá abajo. La grande. Me gusta verlo. Pero pueden ver. Un poco así. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es dormir. Sormir. Ok. Esta es la casa que hice en el video anterior. Si no lo viste. Acá va a aparecer más largo. También. Quiero que te suscribas al canal. Para no perder ningún video de Minecraft. O de lo creo que sea. De los videos que ven. Pero tampoco ven. Y quiero que me ayuden. A llegar a las 4.000 horas de visualización. Para poder monetizar. Y traerle la mejor calidad del mundo. O sea. Ver el video. Hasta el final. Así que junto a las horas. Y puedo monetizar. Y cobrar el dinero. Para mejorar el canal. Ok. Me puede ayudar. A llegar a la monetización. Para poder cobrar. Y traerle. Y traerle la mejor calidad del mundo. Y traerle. me asustó un montón hoy quiero hacer una granja una granja de como de cultivos al parecer acá me mató un creeper me mató un creeper de un cartelán acá supuestamente me mató un creeper así que lo voy a alegrar acá hay mucho mucho hierro bien tengo mucho mucho hierro gracias creeper hierro o la tierra voy a agregar acá voy a agregar acá todo esto vamos a arreglar solucionar el inconveniente que está acá me cago ok me cago me cago hay un dedito me cago ahí está ahí está lo que vamos a hacer primero es es buscar las semisitas eh buscar acá si tengo no tengo asumidas o o si tengo tengo carne de azúcar también tengo carne de azúcar también tengo carne de azúcar ¿quién pasa vos? acabo de escuchar patos botero yo creeper hay un creeper en mi puerta me cago en la punta de esta buce hay un creeper en mi puerta venga 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 creeper un dato el creeper cuando explota el agua no no hace ningún ningún daño en el ambiente se mancha un buen dato bueno aquí ahora nos sacamos del creeper vamos a hacer las balas y para hacer los cultivos vamos a hacer minerales lagos un balas que no tengo y no la haré tengo piedras perfecto hago unos palitos vamos un par para tener tengo poca poca piedra vamos a hacer un par tengo piedra para hacer un par de os las de asadas y lo voy a hacer lo voy a hacer hierro ahi esta voy a procurar se te grabaron todo el disco el disco me pone largo no se porque se me ha ido tanto no se porque se me ha ido tanto no se porque se me ha ido tanto por supuesto hay un par pero acá al costadito hay un hay un pechino detalle acá no tengo ventanas acá no tengo ventanas tiempo acá sí ya, vamos a ir acá coño hagámoslo acá hagámoslo con yo acá hagámoslo con yo en la ventana por acá vamos a hacer, vamos a hacer una canaleta tengo 33 semillas otra pequeña canaleta una canaleta, una canaleta así para poner agua una canaleta, vamos a hacer dos hagámoslo con tres canaletas la primera, tengo como la segunda, el segundo, el segundo, el segundo, mi segundo, el segundo, el tercero, la siguiente, la siguiente, el segundo, la siguiente, la siguiente, el segundo. quedate acá ya ya te voy a adoptar yo me encantan los osaditos me los como me los como me los como son riquísimos son riquísimos ahora voy a hacer un balde que ingenioso que estoy me dejé un balde con agua sos caño soy un caño denme un monte de pierna ay parece que me quiere me quiere creo que me quiere cerito me quiere me quiere que quiera quedarte un poco una compra ahora me acabo una fuente de agua en finita acá al lado agarro agarro la fuente de agua en mitad agarro agarro la fuente de agua en mitad agarro la fuente de agua en mitad que no apoder caer tranquilo, que ya te voy a adoptar, tranquilo, que ya te voy a adoptar, para comerte, agarramos la lazada, y ponemos acá, vamos a ver, acá está, está botando, está como toda esta tierra que está acá, jugando las bolas, está como todas las cosas que están jugando ahí, el camino, y después, agarramos la tierra, ok, ahora sí, agarramos, oh no, ok, no, pues no, no, no puede ser, no, a mi casa no entra nadie, a mi casa no entra nadie, ok, ok, me la revanco, me la revanco, me la revanco, voy a ir afuera, con los zombies, con los zombies ahí, voy a continuar, ¡Lalala! ¡Ay, tío! ¡No vale! ¡No vale! ¡Venga, venga, la uno! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Aca no! ¡No! ¡Me voy a regar! Tampoco tengo trigo. Lo único que tengo es azúcar. ¡No! 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 Y ya está. Hueso, para hacer bombil, para hacer bombil, el polvo hueso, para fertilizar, para fertilizar la tierra. Ok. Ok. No tengo muchos huesitos. Bueno. Si no viste los capítulos anteriores, van que acá te dejo la lista de reproducción arriba de la derecha. Están muy buenos los capítulos. Están muy buenos los capítulos, así que ¿Qué puedo hacer ahora? Podría buscar comida, no sé. Buscar comida. ¿Qué onda? ¿Ya tengo los cultivos? ¿No creyeron? ¿Qué puedo hacer ahora? No sé, a ver. Podría, no sé, a ver. Podría, no sé, a ver. Podría crear, a ver. Podría ver. Voy a poner. Voy a llevar, voy a llevar los cofres. A ver, acá. Vamos a poner todas las cosas acá, todas las cosas, vamos a ponerlo a ordenar, vamos a ordenar todo, vamos a ordenar todo, hagamos muchos cofres, pongo cocina de hierro, acá tengo lingotes de hierro, pongo cocina de hierro, vamos a intentar armar un pa de, espera, vamos a poner un cobre con otra madera, junto a cobre, más polvo, acá iría la comida y la comida para cocinar, y no sé, acá iría, no sé, lo minera, las herramientas, que es de eso, para tener más, más, todas las cosas acá, herramientas, y no sé más, y acá iría, a ver, vamos a poner acá, la comida y las herramientas, y las armas, por ahora, acá vamos a poner, como en la casa de hierro, los tesoros, diamantes de estas cosas, diamantes de estas cosas, o sea, o sea, o sea, están, más hombres,яли, aquí están, con una, con una, hagan un, un más, un más, un, un entonces tengo un comentario acá hacer un sótano con todos los cofres y más cosas llegamos acá abajo en los comentarios que puedo hacer acá abajo, que puedo hacer acá abajo aparte de hacerlo de cofres, bueno acá después había comida, acá las herramientas y las armas, acá los tesoros y acá y prácticamente abajo está la de las cofres, obvio a ver, tengo un comentario que puedo hacer acá, acá serían los bloques, bloques de construcción acá puedo poner minerales, listo, como hierro, carbón, me hecomo acá, me hecomo en tres cofres, voy a hacer más adelante, y en el próximo comentario que puedo hacer, digámoslo en el comentario también, aparte de decirme que puedo hacer acá abajo, comenten que hago en el siguiente episodio, hagamos las caras que están acá, vamos a hacer cosas productivas, hagamos cosas más productivas, no tengo un pico de hierro, bueno tiene la, bueno a ver, algo más útil es el amálvora, tengo un baile de acá, vamos a buscar, sacar todo esto, vamos a sacar todo esto, voy a poner, voy a poner, voy a poner el cofre con el componente, en el cofre correspondiente hay que poner las armas y las, las herramientas, lo pico, lo tengo acá, lo más pico, tendría que tener más tanto trabajo, tanto trabajo, no quiero, a ver, a ver, tendría que tener más, lo menos que tener más, lo pico, tantas, las palas, las palas y las agres y las palas. las espalas me las cloro me las palo con espalas podría juntarles y hacer una pala mejor ahí una pala lo pico las palas las espalas las asadas también vamos acá listo hombre esta primera no sé cuál es la cosa no sé no sé no sé por ahora acá por ahora acá acá eran bloques y acá no no los minerales son minerales minerales bloques 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 tierra bloques las cosas con tierra por aquí ahora los detalles los detalles bloques lo que hay tierra grabas madera 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 bloques tierra cd van a quitar la puerta, no sé, y acá van minerales, lo único que tengo ahí es, y acá tengo un poco de cabón, un poco de cabón, ahí está, la comida de cabón, no sé, es que es eso, minerales y que más, voy a poner otro cobre para la porquería, tengo acá tres cobre más, menos un buen cobre, acá, acá cosas varias, las cosas varias, ahí, es comida mala, comida, pero comida, ahí está, y me falta tres cobre para las cobre varias que no tienen un lugar, con muchos, pues van a morir para las cobre, damos T Este es el baño de un toque. Morita. Vamos a poner... Eh... Vamos a poner acá. Opre. que tenga todo el borde del cúl de cúl de cúl de cúl de cúl de cúl. me empate a una aza. me empate a una aza. me empate a una aza. me empate a dos aza. todo lo que curti va a ir acá ok tenemos ok la tenemos para pam si acabo de tener necesito tres pam pam bueno ahí está ya el trigo vamos a usar una última cosa con este hierro y el molde se acaba esto va a bloquear un bloque varios un bloque un bloque un bloque un mierda a ver bloques bloques uno y y está re cagada para la madura, así que tengo que hacer una nueva, una escala con hierro, no quiero gastar todo hierro oh, oh que importante y ahí hagamos un pico ahí ahora en el campo un pico y un casita que cance Que me puedes ayudar a conseguir las 4.000 horas, puedes suscribirte al canal, no perdes ningún video, dejas tu like, te vas a usar un montón, y me puedes pasar como creador en poner, con el código sube en el tema, ¡cha gente!